Saludo con gusto a José Medina Mora, presidente de Coparmex. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Guillermo. Un gusto saludarte. Gracias, José. ¿Cómo evalúan en Coparmex la situación en Acapulco, devastado por el huracán Otis? Bueno, en primera instancia, Guillermo, ante un huracán categoría 5, que es el de mayor impacto, y al ver el resultado, la devastación de la infraestructura de Acapulco y la costa de Guerrero, las viviendas, los hoteles, pues sí, es algo que impacta. Y lo primero es un mensaje de solidaridad para todos aquellos que han perdido algún familiar, algún amigo en este huracán Otis que golpeó en Acapulco. Pero también solidaridad con los que han perdido su patrimonio, su vivienda, que son muchos, sobre todo en las colonias populares, en donde prácticamente el huracán arrancó los techos, las paredes, los mueblos, y dejó prácticamente sin casas a miles de habitantes. Y también a los que perdieron su patrimonio, toda la infraestructura de los hoteles, de los condominios, y desde luego, pues todo un reto, esta recuperación, esta reconstrucción en Acapulco. Lo que hemos valorado, primero fue muy difícil comunicarnos con las empresas que están en Acapulco. Tenemos un centro empresarial de Coparmex, y el primer día, pues no pudimos tener comunicación con nuestro presidente del centro empresarial, fue hasta el día siguiente. Y a partir de ahí, todos los días hemos dado seguimiento a los avances, en donde en primera instancia, pues no se podía tener la certeza de cómo estaban los negocios de las distintas empresas socias de Coparmex. Afortunadamente se ha ido juntando esa información, y la realidad es que los negocios están cerrados, muchos de ellos fueron devastados. Y en ese sentido, pues hemos puesto prioridad en la ayuda a las personas. Lo que se requiere es agua, son víveres, son artículos de limpieza. En un principio, Guillermo, hicimos esta entrega a través de la Cruz Roja Mexicana, dado que no permitían que entraran otras organizaciones de la sociedad civil ni los ciudadanos. Afortunadamente el gobierno ha cambiado y ya permite que entre esta ayuda, que normalmente cuando hay estas tragedias, surge esta solidaridad de los mexicanos. Lo hemos visto en caso de terremotos, inundaciones. Ahora, con el huracán Otis en Acapulco, no es diferente. Y personas en todo el país han puesto de su parte para ayudar. Y vamos avanzando, y eso es importante mencionarlo, Guillermo. Ha podido seguir llegando esta ayuda, pero también ha habido empresas que han llevado plantas potabilizadoras para que haya agua disponible para los habitantes de Acapulco y la Sierra de Guerrero. También se implementó el día de hoy en un primer viaje, una primera misión en donde participaron secretarios del gabinete con organismos empresariales, especialmente la Asociación Mexicana de Bancos y la Asociación de Instituciones de Seguros y Fianzas, precisamente para poner en marcha necesidades básicas, primero financieras, el hecho de que pueda haber, a partir de sucursales del Banjército, la posibilidad de que de cualquier banco se pueda sacar sin comisión el cash que se requiere, la liquidez que se requiere. Por otro lado, estaremos a partir del día de mañana, Guillermo, los organismos empresariales que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial trabajando en un plan de reconstrucción de Acapulco y la Costa de Guerrero. Es un plan que contempla una etapa del corto plazo, otra del mediano plazo y otra del largo plazo. Sabemos que será un largo camino, pero estaremos trabajando precisamente en esa recuperación. Al principio, además de lo que requieren las personas, pues se requiere restablecer la electricidad. Aquí un reconocimiento a la Comisión Federal de Electricidad. Los técnicos han hecho una labor extraordinaria. Ya se ha recuperado 65% de la electricidad en Acapulco y la Costa de Guerrero. Todavía falta, pero vamos avanzando. También sigue llegando la ayuda. Se tendrá que recuperar toda la infraestructura de comunicaciones y la infraestructura hotelera. También muy importante una exhortación que hicimos al gobierno para que haya seguridad cuando empezaron a ver estos actos de rapiña, primero en las tiendas departamentales y tiendas de conveniencia, pero después siguieron a los negocios donde entraban a robar lo que encontraban, inclusive a las casas habitación. Y por eso la exhortación a las autoridades que pusieran orden para que en esta situación crítica, pues podamos ver hacia adelante en esta recuperación de Acapulco y la Costa de Guerrero. Un trabajo ardo, Guillermo, pero estamos al pie del cañón con alta disposición de los organismos empresariales y sobre todo de muchos ciudadanos para ser solidarios con Acapulco. Consideramos que Acapulco nos necesita a todos y Acapulco nos necesita a unidos y por eso este llamado de ayuda solidaria a todos los mexicanos. José Medina Mora, ¿cuál es la opinión que tienen en Coparmex respecto a la respuesta del gobierno ante una tragedia de esta magnitud? Bueno, en primera instancia, Guillermo, llama la atención que el Centro de Huracanes de los Estados Unidos tuviera esta información 24 horas antes que el huracán Otis iba a pegar en Acapulco y que iba a ser categoría 5. Con esa información se debió haber enviado una comunicación para que la población se fuera a refugios, para que se pudiera preparar ante lo que venía. Desgraciadamente, la comunicación fue solamente a través de un tuit. Mucha gente no se enteró y entonces los tomó desprevenidos. Ahí es mucho lo que tenemos que aprender en esta cultura de la prevención para que no nos vuelva a suceder que un huracán, que sobre todo sabíamos que venía, de hecho, 48 horas antes ya se veía que venía, todavía no estaba claro con qué intensidad y en dónde iba a golpear, pero sí, claramente esa falta de información por parte de las autoridades, pues sí deja, digamos, un hueco que tenemos que aprender para que no nos vuelva a pasar. Por otro lado, Guillermo, también el hecho de que en un principio no permitían que entrara ayuda de organismos de la sociedad civil y de ciudadanos, pues va en contra de lo que es la naturaleza de los mexicanos. Somos muy solidarios ante estas tragedias. Afortunadamente, el gobierno recapacitó y ahora deja y permite que entre todo tipo de ayuda, que es lo que se requiere. Realmente tenemos que colaborar juntos, gobierno, sector empresarial, ciudadanos en esta reconstrucción de Acapulco. Y creo que el viaje que se hizo el día de hoy a Acapulco a reconocer en territorio cuál es la realidad por parte de personal, del secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, de la gobernadora del Banco de México, del jefe del SAT, junto con el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, pues una buena noticia de que hay esta colaboración entre el gobierno y el sector empresarial, que es algo que seguiremos manteniendo, porque la manera de avanzar es precisamente a partir de la colaboración y sabemos que hay acciones que necesitamos hacer en el muy corto plazo, pero en la reconstrucción lo que visualizamos, Guillermo, es un Acapulco sustentable, un Acapulco en donde desde la primera piedra de la reconstrucción esté pensado en un modelo sustentable, pero también un Acapulco seguro, que recuperemos esa perla del Pacífico que recordamos de hace muchos años y que este nuevo Acapulco, esta reconstrucción de Acapulco nos lleve a un Acapulco seguro y a un Acapulco sustentable. Según un estudio publicado hace algunos días por El Financiero, la reconstrucción de Acapulco podría costar entre 10 mil millones y 15 mil millones de dólares, es decir, más de 200 mil millones de pesos. José Medina Mora en Coparmex, ¿han evaluado el costo de la reconstrucción, que seguramente se tomará muchos años? Digamos que vimos ese estudio que publicaron ustedes en El Financiero y de alguna manera al compararlo con las empresas que hacen ese tipo de evaluaciones es consistente, quiere decir que estamos enfrentando un desafío enorme con esos montos entre 10 mil y 15 mil millones de dólares. Sabemos que esto es algo que nos llevará muchos años y por eso el planteamiento de que el plan de reconstrucción tiene una etapa de corto plazo, una de mediana y una de largo plazo. Estamos hablando, sí, acciones que tomaremos para el primer año y después en el mediano plazo entre tres y cinco años y en el largo plazo más allá de esos primeros cinco años. Es la gran oportunidad de recuperar un Acapulco, insistimos, sustentable, un Acapulco seguro. Y desde luego habrá recursos que se aportarán por parte del sector empresarial, estamos buscando también apoyo de organismos internacionales y desde luego el gobierno que a pesar de que no hay Fonden pues ha comentado que hay los recursos suficientes y que trasladarán de algunas partidas para que existan los recursos para esta reconstrucción de Acapulco. Entonces estaremos al pendiente para ver ese monto de lo que asignará el gobierno y ver de qué manera podemos colaborar con el gobierno ante un desafío del tamaño que deja el huracán Otis en Acapulco. Tenemos que trabajar juntos. Acapulco, insistimos, nos requiere unidos y Acapulco nos requiere a todos. Y es precisamente en esa colaboración del gobierno, el sector empresarial y la ciudadanía que lograremos sacar Acapulco y la Costa de Guerrero adelante. Con este mensaje nos quedamos. José Medina Mora, presidente de Coparmex, gracias por estar aquí. Hasta pronto, Guillermo. Un saludo especial para ti y para toda tu audiencia. Gracias, muchas gracias.